Pues precisamente hoy, Día Internacional del Libro, los madrileños que quieran hacer uso de las bibliotecas municipales no podrán hacerlo. Y es que los trabajadores de las tres únicas bibliotecas que abren los fines de semana están hoy en huelga. Protestan porque el ayuntamiento se niega a reconocerles las jornadas de sábado y domingo como jornadas laborales especiales. El consistorio mantiene que son ordinarias. Esto le supone a estos 64 trabajadores un sensible perjuicio económico y personal. Jornada extraordinaria es la que difiere de lunes a viernes. Estos trabajadores trabajan sábado y domingo. Es también una jornada que difiere de 37 horas y media. Estos trabajadores de lunes a domingo trabajan 52 horas y media. Y además no tienen el mismo horario de 1.627 horas y media que es la que viene en convenio. Tienen unas poquitas menos, por lo tanto es una jornada especial a todas vistas. No es mi opinión ni la del otro. Y tras la Maratón de Madrid...